hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos pues el día de hoy vengo llegando aquí lo que viene siendo la tienda o farmacia de Walgreens estoy en Walgreens y vine porque quiero compartirles unas ofertas súper buenas que podemos aprovechar solamente con cupones digitales esta semana está buena porque hay muchas ofertas que podemos realizar con cupones digitales por ahí este pues si pónganse cómoda ya que vamos a comenzar aquí con las ofertas bueno tenemos una oferta aquí bien fácil y también me encantó esta oferta de los productos del nexus los productos del nexus están en una promoción que nos dice que que están a 2 por 10 dólares pero aparte aquí no están marcados pero ya se los mostró igual el día domingo el anuncio que está en una promoción que cuando compras la cantidad de dos te van a dar cuatro en un registro igual hay muchas compras incluidos en la misma promoción que ahorita les voy a compartir esas por nada del mundo se les vaya a ocurrir hacerlas juntas por ejemplo ahorita cuando me escuchan a decir compra dos cuando me escuchan decir perdón compra dos y te dan cuatro en registro igual no la vaya a hacer junta porque solamente le vayan a dar un registro igual por ejemplo si vea esta y luego ahorita vamos con los productos del press que son la misma oferta si ustedes llevan los dos productos de cada uno solamente se la va a imprimir un registro igual ojo con eso todo esto que les voy a compartir aquí lo pueden pagar con puntos todo y con registro igual estos están a 2 por 10 para estos productos nos pusieron a todos un cupón digital de 4 dólares que vamos a aplicar ok ahí está el cupón digital de 4 dólares por esta oferta se estaría pagando lo que viene siendo la cantidad de a se paga la cantidad de 6 dólares pero nos van a dar lo que viene siendo 4 veces igual nos quedan a 2 dólares o a un dólar cada producto que por el shampoo es un excelente precio hay una oferta acá y fíjense que nunca salen casi ofertas de estos productos por eso se me hizo bueno para las personas que o los más bien los señores que se pinten el cómo se llama se tiñan el cabello que yo como sea este a esta esta promoción que nos bajaron los productos de 12 99 en especial a 9 99 aparte cuando dice aquí que cuando compras uno vas a recibir 5 en registro igual que está bueno porque puedes pagar conjuntos o con registro igual entonces aquí para eso nos pusieron un cupón digital de 3 dólares después de utilizar este cupón de 3 dólares a ti lo que te tocaría pagar en la tienda por estos productos va a venir siendo la cantidad de permítame 9.99 menos 3 te tocaría pagar la cantidad de 6 99 te van a dar 5 en registro igual te quedan por un dólar con 99 centavos los productos que es un precio excelente se podría decir que viene siendo como el 90 por ciento de los productos de estos o sea buenísima oferta aquí y lo puedes pagar con puntos que es lo mejor eso sí se me olvidó tomar la foto pero los productos del top ya se la saben la oferta se los compartí el día domingo están incluidos los de barra y están incluidos los líquidos o que dice que están a dos por van no 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 a dos yo me estoy inventando eso están a siete dólares en dos serían 14 pero igual que los productos del 13 me están dándonos cuatro dólares en catalina que viene siendo la misma promoción entonces 7 y 7 serían 14 verdad para eso tenemos un cupón de siete dólares nos toca pagar 7 nos van a dar cuatro rechizados nos quedan a tres o a 150 cada producto que es un precio excelente 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 vamos por acá miren ahorita que estamos acá en los productos estos para esto nos pusieron cupón déjenme ver porque traigo la matemática de diferentes de diferentes productos permítanme por aquí a ver cuál es el que tengo el cupón aquí a ver ándale vamos a ver vamos a ver espérame porque hay varios otros cupones diferentes ok tengo esto que dice que es para los productos del top el liquid liquid hand sanitizer para el desinfectante de las madres es body wash para hand sanitizer acá había otro ok para que estos son diferentes cupones de diferentes productos ok estos están al precio de cuatro dólares ok esos están al precio de cuatro dólares entonces aquí para eso se va a sacar la cantidad de dos con el hand sanitizer para esos hay un cupón de 4.99 que es el que les mostré ok vas a agarrar dos serían ocho dólares en los dos verdad vas a estar utilizando el cupón de 4.99 para los desinfectantes te va a tocar a pagar tres dólares con un centavo si lo divides entre los dos productos se van a venir quedando por uno cincuenta cada uno para estos que es el gen sanitize el este no alianza en extensión este es para el desinfectante sale este es para el desinfectante puedes pagarlo con puntos o corrección como tú gustes para este que es el jabón para las manos ahora sí déjame revisarlo porque para eso soy un cupón déjame ver de cuánto es ok este este dice para el eje en el gen genuacho que para desde este de las manos cuatro dólares parece ser cupón es de cuatro dólares con 75 centavos cuando compramos la cantidad de dos entonces aquí estos productos van a quedar un poquitito más caros estos nos vienen quedando como por 1 60 cada producto que está bien te quiere llevar el desinfectante unos 50 si te quieres llevar el jabón para las manos 160 sales son dos cupones totalmente diferentes una oferta que yo quiero aprovechar a es en los productos estos del papel yo quiero llevarme al máximo de más bien llevarme más de un producto lo que quise decir estas las toallas del skate están a 5 hay cupón de 125 y te van a quedar por 3 75 a mí la verdad se me hace muy bueno el precio y así porque no esté no te estás estresando que tienes que otro cupón ni nada pero yo me quiero llevar más que nada el papel un rollo uno de ellos nada más me va a quedar más económico déjame le digo porque miren aquí para estos hay cupones aunque tenemos un cupón digital de de 125 este cupón el que vende 125 le funciona para las toallas y le funciona para el papel también aparte si se quiere llevar más de cuatro en una transacción lo que quiere decir ah pues compro unos y luego ya después me llevo otros para pagar con puntos o con registro y bolso catalinas o lo que sea en el librito de walgreens que se encuentra al decorar al por lo regular a la entrada de la tienda está este mismo cupón lo puede utilizar cuantas veces quiera porque el de papel digital si se desaparece una vez ya de utilizado los miren por ejemplo tenemos uno un cupón de un dólar que viene siendo para el paquete de este de higiénico ese sería nada más para un paquete básicamente entonces yo como me quiero llevar más pues básicamente uno nada más me va a estar quedando a 275 que es buenísimo y los demás a 375 yo me voy a llevar más de uno porque tengo unos cupones unos registros que quiero utilizar aquí aparte esto los puedes pagar con puntos también así es que sacarle provecho la verdad a mí sí se me hace muy bueno el precio de los productos esos aunque ya sé que nos ponen seguida igual la oferta pues bueno vamos a seguirlo por aquí miren quiere revisar aquí sigue la oferta de los productos estos no sé si está todavía el reembolso ni vota pero eso de la de la catalina que yo les compartí la semana pasada todavía debe de estar funcionando así es que si lo quiere aprovechar aprovéchelos en caso que tiene el reembolso de bota ese vídeo ya se los compartí si no lo vio me deja un mensajito y por aquí le dejo el vídeo con el sí de la de la oferta bueno vámonos por acá vámonos a las pastas de dientes y que ahí tenemos unas promociones también para que ustedes puedan utilizar aprovecharlas vamos por acá tenemos tenemos ofertas y aquí en estos productos tenemos dos promociones ya que te quieras llevar pasta te quieres llevar a lo que viene siendo cepillos de dientes se los puedes llevar estos productos están el precio de 3 dólares 3 y 3 serían 6 para estos hay cupón digital de 2 dólares permítanme y se los muestro acá está tenemos un cupón de 2 dólares entonces se tocaría pagar 4 nos dan 4 en rechis y word nos quedan totalmente gratis pero aquí quiero que tengan mucho cuidado porque esta oferta viene siendo la misma de los de los todo todo o ley o space 3 m rest juggies todos estas son las mismas ofertas solamente ojo hacer la transacción separada y luego también para lo que vienen siendo las pastas tengo que un pérdeme déjame ver si guardé la foto de las pastas creo que no y bueno para estas hay un ahí está hay un cupón de 2 dólares en 2 a ver si se los podemos tener ya estén yo aquí están con permítanme este es el cupón igual sería que nos llevamos todos van a ser la cantidad de 6 dólares utilizamos el cupón de 2 dólares se va a pagar 4 recibimos 4 en rechis y word nos quedan totalmente gratis y la podemos pagar con puntos ok entonces bueno vamos acá vamos acá están estas pastas de dientes también esta y esta estas están a 2 99 compra la cantidad de 2 y te van a dar 5 en rechis y word es es una oferta diferente a la que ya les he compartido de los productos es así la puedes juntar la cruz con la colgate pueden ser en la misma transacción entonces aquí para esto sería comprar la cantidad de 2 al comprar la cantidad de 2 de 2 pastas de éstas se nos haría un total de 5 con 98 para eso tenemos un cupón de un dólar yo a mí no me sale uno de un dólar si usted tiene otros por los puede aprovechar ok ahí está cupón de un dólar después para eso pues estaría pagando la cantidad de 4 dólares con 98 centavos nos dan 5 en puntos nos quedan totalmente gratis así es que bueno mis queridos amigos yo con esto me quiero despedir de ustedes espero que les haya gustado les haya ayudado en algo el vídeo si se quedaron con alguna pregunta alguna duda pues déjenmelo saber para poderles ayudar para eso estamos que estén bien que tengan un excelente día si pues igual no se despeguen del canal ya que vamos a venir con más ofertas a calientes para aprovechar mire vamos a ver aquí vamos a ver aquí antes de que me despido vamos a ver qué porcentaje tienen estos estos tienen el 8 bueno tienen poquito está bueno pero parece que no estos de 16 a 14 esos no todavía están caros hay que echarles un ojo de todas maneras para cuando bajen un poquito más más más